Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de Tírale al ángulo? Les saludamos con mucho gusto Aníbal Bernal e Iván Mesa para la revancha de ProGol 21-73. Siete partidos sin margen de error, siete partidos que pueden cambiar nuestros destinos. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, muy bien. Hola amigos de Tírale al ángulo, pues vamos con esta revancha. Esta revancha nos va a servir para pagar la visa, ¿Eh? Entonces, esto es para la visa. Vámonos a la Copa América. Vamos. Y sí, y quiero agradecer también los comentarios de José Luis Moreno, de Noemí Reab y Verónica Sarano, que también nos cuenta que el Querétaro le iba a ganar a Tigres, pero mira, aún así no perdió. Muchos saludos a todos ellos. Muchos saludos a todos ellos y a todos los amigos que nos empiezan a seguir en Facebook. Les damos la bienvenida. También hacemos los pronósticos, no solamente hacemos radio. Muchísimas gracias por seguirnos. Aquí va a haber información, va a haber análisis, va a haber opinión y sobre todo también estos momentos donde buscamos la fortuna con el ProGol. Así que arrancamos rápidamente para todos los amigos de Tírale al ángulo, la revancha 21-73 y el primer encuentro de esta quiniela es nada más y nada menos que el Pachuca, lugar número 6 con 25 puntos. Una diferencia de más 6 goles que recibe al San Luis, que es el lugar número 10 con 18 puntos y una diferencia de menos 4. El Pachuca viene de ser goleado 4-1 por el Atlas, como ya lo mencionabas, y el San Luis ganó 2-0 al Juárez. Así llegan estos equipos a enfrentarse, buscando la repesca, ¿no? Así es, Iván. Mira, te voy a dar un dato muy curioso y me voy a basar a eso, ¿no? Porque en las apuestas se vale de todo. Entonces, el San Luis y el Pachuca son dos equipos que en los últimos partidos han ganado uno y perdido uno, ganado uno y perdido el otro. Así han estado, ¿eh? Ganan uno y pierden el otro. Así los dos. Entonces, el San Luis viene de ganar, ¿qué quiere decir? Que va a perder. El Pachuca viene de perder, ¿qué quiere decir? Que va a ganar. Me voy con el Pachuca, nada más por eso. Nada más por eso, que además... Que futbolísticamente creo que es mejor que San Luis. El Pachuca todavía puede meterse a los primeros cuatro, tiene posibilidad, ¿no? Con una combinación de resultados, pero le ha costado mucho trabajo. Me parece que su entrenador se desinfló, se desanimó. Y pues, como no va a dirigir a la selección nacional, ya no tiene caso que esté aquí. Entonces, por ahí puede ser. Hasta un berrinche, ¿eh? Hasta un berrinche. Bueno, y aparte viene de ser campeón, ¿no? Por ahí un berrinchín le va a costar a los dueños el haberlo mantenido o haberle prometido algo que... Pero que se espere tantito. Yo no creo que Coca dure tanto. Sí, pero tampoco. Ahora Almada y entonces luego, ¿quién? Ah, no, ojalá y no. Pero yo lo digo para que se quede. Sí, sí, sí. Bueno, pues por esa razón yo me voy con el San Luis, ¿no? Mucho más equipo Pachuca, pero yo ando pensando mal y yo creo que el San Luis puede ganar esos tres puntos hasta de visita, ¿no? Vamos por el San Luis. El siguiente encuentro es el América, que está en el lugar número dos con treinta puntos, una diferencia de más catorce. Viene de visitarle y ganar al Cruz Azul, uno tres. Mientras que Pumas está en el lugar número doce, diecisiete puntos, una diferencia de menos cinco goles. Entonces viene de ganarle tres uno al Toluca, ¿no? Al Toluca que pues Jan Meneses recibió la roja al sesenta y pues por ahí ya estaba el resultado, pero por ahí pues también no se pudo recomponer. Sí, me parece que el Toluca, pues si no puede ganarle a Pumas, ¿no? No está para campeón. Sí, ¿no? Y llegó Mohamed y vean lo que está haciendo, ¿eh? Dos de dos. Tranquilamente, aplaudiéndole de espalda a sus jugadores cuando hacen jugadas. Canchero, los argentinos están jugando como tal, ¿no? El Salvio ya está, se siente Riquelme, entonces poco a poco, poco a poco los va enderezando, ¿no? Sí, la verdad es que desde un inicio me pareció un error que contrataran a Rafa Puente Jr., no tenía la vitrina para estar en Pumas. Se nota que le quedó grande y no grande, enorme, porque ahora resulta que Pumas sí tiene plantel para pelear el campeonato. Siempre tuvo plantel, pero ellos juegan a quien le creen, con quien quieren y con quien les conviene. Esa es la realidad. El jugador a veces dice a quien sí le cree. Sí, pues sí. Y pues sí, obviamente, pues ya están sacando los resultados y se está notando en una mejoría, pero bastante mejoría del 500%. Ya están arrepechando, solo que le toque a la América. Solo que le toque a la América. ¿Y qué crees? Te voy a dar un dato. A ver. El Tano Ortiz nunca ha perdido un clásico. Llámese derbi, llámese clásico, o sea, Chivas, Cruz Azul, nunca ha perdido. Ni con Pumas. Así que yo creo que la América va a ganar este partido. Y busca la racha de los 50 partidos dirigiendo el Tano a la América, que puede igualar a varios técnicos, ¿no? No, José Antonio Roca nada más. Nada más con 30 triunfos en los primeros 50 partidos. Pues yo creo que, y además ya va a estar en el banquillo, porque su castigo ya, o todavía le falta. No, ya, ya va a estar en el banquillo. Entonces. No, le falta otro, le falta. ¿Falta otro? Sí. Bueno, pues es difícil, ¿no? Es difícil este enfrentamiento por lo que vimos, pero, pero la América es poderoso, ¿eh? La América, por donde se hasta con la nariz fracturada, se endeja, se hace doblete. Sí, oye, sí, está escuchando ahí a Ricardo Peláez, sáquelo, no está, no tiene caso que juegue. Eso decía, ¿para qué lo exponen si no está haciendo diferencia? No. Y mete dos. Sí, pues ahí está, ahí está. En la América yo creo que se lleva este derbi capitalino. Yo también, voy con América. Vamos con el América. El siguiente encuentro es el Toluca, que está en el lugar número 3, con 28 puntos, una diferencia de más 12, viene de caer, ya lo comentamos, ante Pumas 3-1, y recibe al Juárez, que es lugar 17, 14 puntos, una diferencia de menos 7, que visitó y cayó al San Luis, ¿no? Sí, 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 pues este es el pan, este es el pan de la revancha, vámonos Toluca, o sea, futbolísticamente, por donde la veas, el Toluca es superior a Juárez, en puntos, en goles, en menos goles, en futbolistas, en jugador por jugador. Ya perdió el partido que tenía que perder antes de la vigilia. En franquicia, vamos Toluca. Toluca, Toluca. Entrenador. Sí, el siguiente encuentro, lugar 9, se fue hasta el lugar número 9, Santos, 32 puntos, menos 11, con menos, diferencia de menos 11, le gana de visita 1-2 al Monterrey, y pues bueno, por el otro lado, el lugar número 13, con 20 puntos, nuestro equipo de Chocolates, el Querétaro, que ya no va a ser más que el último del cociente, tiene una diferencia de menos 6, y pues empató, le empató a los Tigres, sumó un puntito. Y de visita. Placeros. Yo, pues ahí, obviamente, voy Santos. Pues sí, sí, vamos con el Santos, el Santos, que si le ganó al superlíder, no, pero bueno, este... Digo, fue un partido raro ese que ganó el Santos, estaba, fueron, tenía la ventaja de que habían expulsado a Funes Mori, y seis minutitos después le expulsan uno al Santos, entonces, la verdad, no aprovechó, en su momento, la ventaja de un jugador, y después, pues, la verdad, que Acevedo estuvo muy bien, y debutaron al tercer portero del Monterrey a los 25 años, y pues comete un penal, la verdad es que fue su bienvenida, se lo chamaquearon, y perdió el partido de Monterrey, pero Santos sufrió, sufrió y mucho. Bueno, ahí está la circunstancia, pero nos quedamos con el local Santos, ¿no? El siguiente encuentro es el Atlas Femenil, lugar número 8, 19 puntos, una diferencia de menos 8 goles, que recibe al Pachuca, lugar 4, 25 puntos, una diferencia de más 19. El Pachuca viene a visitar y empatar 1-1 al Puebla Femenil, pues, este lunes, a las 19 horas, Pachuca recibe al Necaxa, y por su parte, el Atlas, le ganó 1-0 al Querétaro, y este domingo, a las 9-10, estará visitando al Tijuana, ¿no? Ese partido ya debió terminar. Sí, sí, yo voy con Charlene Corral y compañía, ya vinieron de su gira allá, sus dos partidos que tuvieron en Estados Unidos, entonces, ya están aquí, más tranquilos, vamos con Pachuca. Vas con Pachuca, sí, pues es que el Atlas, no, pues el Charlene Corral está que no cree nadie, va a ser, yo creo que la campeona de goleo, bueno, está peleando ahí el título, y al final, pues, yo me quedo también con Pachuca. El siguiente encuentro es la Premier League, ¿no? Esta Quinella está un poco rara, pero el Brighton, lugar número 7, con 49 puntos, una diferencia de más 17, ganó de visita 1-2 al Chelsea, fíjense nada más, ¿eh? El Brighton le ganó de visita al Chelsea, y ahora recibe al Manchester United, que es el lugar número 3, con 59 puntos, una diferencia de más 9, viene de ganarle 0-2 al Nottingham Forest. El jueves a la 1 de la tarde, el Manchester United visita a Sevilla, en la Europa League, cuartos de final. Sí, ese partido es el que habíamos dicho que lo va a tener durísimo, el Manchester United, lo tenía resuelto, y se le complicó, impresionante. Pero, bueno, creo que el Manchester United va a ir a Champions League, está ahí, en el tercer lugar, no va a llegar nunca al segundo, está muy por debajo del Manchester City, pero creo que se va a mantener el Brighton, la verdad ya ha hecho un temporadón, pero creo que va a ganar el Manchester United. Pues fíjense nada más, algo que le dijo Pep Guardiola acerca del Brighton, un partido que está pospuesto, porque va a haber una semifinal en ese estadio, es el Brighton, dice, el Brighton es el mejor equipo del mundo, construyendo el juego, ¿no? Este Brighton que trae tres jugadores ecuatorianos, Moisés Caicedo, está Estupiñán y también Jeremy Sarmiento, ¿no? Entonces, si esto dice Pep Guardiola, yo le creo. Entonces, le quedo con el Brighton, que le gana al Manchester United. Oye, eso decía Guardiola de la Liga Mexicana, ¿no? ¿Qué decía? Que los equipos mexicanos, o que la Liga Mexicana era la liga donde los equipos jugaban desde abajo, era la mejor liga de los que salían jugando, que eso era lo que quería con su equipo, que vieran la Liga Mexicana, y que vieran cómo los defensas, por muy malos que sean, siempre salían tocando el balón. Sí, porque es lo que les decía el técnico, ¿no? Ajá, entonces, eso se lo escuché a Crozas, es decir, en una, en su televisor a donde trabajan. Bueno, pero la construcción del juego no quiere decir que nada más sea saliendo bien, o sea, No, no, no. Los mexicanos, puede estar en los picolines, pero salen jugando, ¿no? O sea, quien sea, intenta salir jugando. Entonces, por eso, esos, Guardiola es muy bueno para todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver quién, quién es la razón al final de la jornada, y el siguiente encuentro es el Chelsea femenil, ¿no? Lugar número uno, con 16 puntos, una diferencia de más, 18 goles, y el Barcelona femenil, lugar uno, por supuesto, 15 puntos, 23. Estamos hablando de la UEFA Champions League, ¿eh? Femenil, la semifinal. La semifinal, por supuesto. Partido de ida. Sí, el chiste, el Chelsea viene de ganarle 0-1 al Aston Villa, obviamente en su liga, pero en la semifinal de la FA Cup, eliminó, perdón, la semifinal de la FA Cup fue contra el Aston Villa, y le ganó. Y luego, en la Champions League, en la semifinal de la, perdón, en la Champions League, le ganó y eliminó en penales 4-3 al Olympique de Lyon, ¿no? Para llegar a este encuentro. Mientras que el 4-4. El Lyon es una potencia, ¿eh? En la Liga Fuerza. Vieron en penales, 4-3. Sí, 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 sí. Mientras que el Barcelona ganó 4-0 al Atlético de Madrid y eliminó a la Roma, ¿no? Por goleada en la UEFA Champions League. Entonces, ambos equipos vienen duros. Los dos en el grupo, líderes de su grupo, primer lugar, el Chelsea del grupo A, y el Barcelona del grupo T. Sí, sí, sí. La verdad es que, eh, sí, o sea, ese, ese, ese resultado me sorprende, y me sorprende gratamente, que el, que el Chelsea haya, le haya ganado al Lyon. Ajá. O sea, el Lyon es el actual campeón de la Champions League. Y siempre ganan. ¿Sabes contra quién jugó la final pasada? Con el Barcelona. Sí. ¿No? Entonces, el City, si quiere ser campeona, si quieren ser campeonas de esta Champions League, le tiene que ganar a los dos, eh, a los dos finalistas. De la edición pasada. Entonces, yo voy, porque va de local, porque le ganó el Lyon, voy por el Chelsea, por lo menos en este partido de ida. Pues sí, en la ida, yo me quedo con el Chelsea también. Vamos a ver qué es lo que sucede. Son partidos importantes e interesantes, las ligas femeniles allá. Pues hay una cultura deportiva, ¿no? Yo, yo recuerdo, en Alemania, en Inglaterra, así como hay vestidores de hombres y de mujeres, y, y hay canchas de hombres y mujeres en el mismo nivel, y de la misma cantidad de jugadoras, mujeres, que hombres, ¿no? En, en ciertos clubes, amateurs, y todo esto. Entonces, es muy importante el fútbol femenil en Europa, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, y hoy en México están haciendo, pues lo suyo, por su parte, las mexicanas ahí van, poco a poco, pero bueno, vamos a ver si el Chelsea le puede, puede vencer al Barcelona. y pues bueno, termina la, la quiniela, de la revancha 21-73, vamos a ver cómo nos va, 7 de 7, muchas gracias Aníbal. Muchas gracias a ti, Iván, muchas gracias amigos de Tírala Al Angulo. Y ya sabe lo que tiene que hacer. Lo contrario a nosotros. Tírala Al Angulo.